Bien, hoy chicos vamos a hablar de la corrección de color Para habilitar esta ventana de corrección de color me voy a Windows, Workspace, Corrección de color En este caso yo ya tengo establecido mi Workspace personalizado Pero esto es muy parecido al Workspace de corrección de color que viene preestablecido Bien, hay dos formas de hacer corrección de color Uno utilizando el HSL, el U Offset, y otro utilizando las curvas ¿Cuál es la diferencia? La diferencia primordialmente es en que el HSL hace la corrección de color Tanto de sombras, de medios y de altos, o de blancos Y las curvas trabajan con los colores rojo, verde y azul, bueno, y el master Esa es la única diferencia propiamente Ambos hacen una buena corrección de color Dos formas distintas de trabajar, pero que al final dan el mismo resultado Vamos a hablar un poco del HSL El HSL tiene como referencia principal al vectroscopio Si no conocen el vectroscopio, vamos a habilitarlo Nos vamos a los previos Estoy en mi línea de tiempo Esta es mi toma central La que está aquí Esta es la toma anterior Y esta es la toma subsiguiente Entonces, esta es la anterior Esta es la presente Ahora, la toma Que está en la línea de tiempo Y este es el NEXT Dentro del NEXT, voy a cambiar la configuración aquí Hago clic Y voy a ponerle el vectroscopio ¿Para qué razón? Para darme cuenta que este símbolo que vemos en la parte de acá, en este círculo Es el mismo que vamos a ver a este lado ¿Ok? Ambos tienen el mismo símbolo Si nos damos cuenta, hay una manchita de color verde En el centro de este símbolo Y jala con dirección hacia dos lados Hacia este lado Y hacia este lado de acá Si nos damos cuenta, los colores hacia esos lados Serán el color medio rojo y amarillo Y el color cyan y azul Este punto de aquí es azul Este punto de acá es azul Este punto de acá es el cyan Este punto de acá es el cyan Para darnos cuenta exactamente el color que debemos tener Vamos a ubicarnos en este círculo, en el 0 grados Este círculo tiene 360 grados 180 grados a la mitad Entonces, el punto 0 de este círculo Lo ven aquí El punto 0 es el color rojo ¿Ok? El punto 0 es el color rojo Tenemos el punto 90 por acá Si retrocedemos 80, 70, 60 El color amarillo Estoy hablando de colores en total ¿Eh? Luego tenemos el verde Que será 90, 100, 110, 120 El color verde 180 es el cyan Y luego no seguimos contando 180 Sino retrocedemos en grados ¿En qué sentido? Ponemos menos 170, menos 160, menos 150 Menos 140, menos 130, menos 120 Este será el azul Menos 120 Luego viene el color El color mallenta Que será desde el rojo contamos 10, 20, 30, 40, 50, 60 En negativo Así nos damos cuenta más o menos De acuerdo a grados Que tenemos los colores de cada uno De cada uno de ellos Esto se va a repetir en los medios Y también se va a repetir en los altos ¿Para qué aprendemos estos grados? Simplemente para darnos cuenta Que todo esto Todo este círculo Corresponde a un círculo Cromático de color ¿Eh? Medido a través del vectoroscopio Entonces Cuando yo quiero Que mis Eh Eh Colores oscuros O mis sombras Sean de color rojo Le diré que esto Este a cero grados Como en este caso Ya está a cero grados Le voy a decir Que me dé un color Siam Entonces le voy a poner 180 grados Le voy a poner 180 grados Al darle 180 Obviamente No produce nada Solo se ha creado Un efecto De corrección de color ¿Eh? Pero que no ha cambiado Absolutamente nada En mi imagen Porque si mi punto central Sigue al medio Entonces En la siguiente opción Le cambiaré La proporción Tanto del cero Que es el punto medio Al cien Que es el radio extremo De todo Esta De este círculo cromático Le diré Que me abarque El cien por ciento Para que se vaya Exactamente hasta el final Y automáticamente Todos mis colores Oscuros Se convierten A cien Si se dan cuenta En la parte de aquí ¿Ven? Y en mi círculo cromático O en mi vectoroscopio Aparece Desde el punto medio Un espacio en blanco Hasta el color cian Es el cien por ciento Del cian Yo puedo convertir esto azul Azul era ciento veinte Entonces le voy a poner Menos ciento veinte Menos ciento veinte Y automáticamente Todo se convertirá en azul Y si se dan cuenta El vectoroscopio Va cambiando de lugar Y así sucesivamente Si yo quiero que sea amarillo Por ejemplo Todas mis Mis sombras sean amarillo Le pondré ¿Qué valor era acá? Vamos a contar Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta Le voy a poner Sesenta grados En positivo Bien Y automáticamente Todo será amarillo Esto Es lo mismo Para los medios Y los altos ¿Eh? Por ejemplo Voy a dejarlo esto en cero En cero grado Para que sea rojo Y esto también en cero Para que el valor sea cero ¿Eh? Medidas exactas Y en los medios Voy a subirle el cielo Que serán los tonos medios El cielo Para que sea amarillo Entonces para ser amarillo Le pondré sesenta Y en la carga Le voy a poner ochenta En este caso No cien ¿Eh? Y tengo la tonalidad de color Amarillo ¿Eh? El cielo Medio amarillento O amarilloso Eh Igualmente para los altos Si quiero que el sol Sea de color azul Entonces Es medio lógico Que el sol sea azul Pero Si lo quisiera de azul Le pondría A este valor Ciento Menos ciento veinte ¿Por qué razón? Porque está ubicado A menos ciento veinte grados El azul Y la tonalidad Lo pondré en ochenta También Para que se convierta Perdón En ochenta Para que se convierta Este sol Que está blanco Totalmente En azul Esa es la forma De hacer corrección de color Conociendo los datos Con el U offset Trabajando Datos Precisamente Aquí Pero yo estoy haciendo La corrección de color Solamente Usando el U offset Y exagerando Estas tomas En realidad Lo que deberíamos hacer Primordialmente Para hacer una corrección De color Es Usar La corrección de color Básica Es usar Las curvas En las curvas Hacemos la corrección De color Básica Y en el U offset Hacemos la corrección De color Avanzada Si queremos llamarlo De esa manera Entonces Me voy a ir Voy a deshabilitar Esta opción No he hecho Absolutamente nada Y me voy a ir A curvas ¿Cómo trabaja Curvas? Curvas Trabaja con valores Del 0 Al 255 Como nos damos cuenta Si yo hago clic aquí Tengo valor 0 Valor 0 Si yo hago clic En la parte de arriba Tengo valor 256 255 Y 255 Si yo lo estiro A la drede Hacia arriba Arrastrando este punto Voy a llegar A 256 Y si ustedes Se dan cuenta La corrección De color De un video Equivale A 256 Tonos de color Por cada Picado Excel O sea Estoy hablando Que son 256 tonos De color Por cada 8 bits De color Eso es parte Del lenguaje Tendríamos 8 8 8 24 tonos De color ¿Correcto? Bien Perdón 24 bits De color Y esto se mide Del 256 Hacia abajo Llego a 0 Y hacia el otro Extremo También llego a 0 Para saber Una forma De la medida La forma De trabajar Con curvas De color Es ya no Usando el Vectoroscopio Sino usando El RGB Parid ¿Para qué razón? Para poder ver Cual de los Tres colores Tiene mayor Predominancia Dentro de nuestra Imagen Para tener un poco En consideración Cuando tenemos Rangos de color Del 0 Al 255 Cuando uno Se baja De 16% Hacia abajo De 16% Hacia abajo El negro Está sobresaturado En este caso Vemos que En los colores Rojo Verde Y azul Los negros Están sobresaturados Y si uno Pasa del valor 235 Quiere decir Que el blanco Está saturando ¿Ok? O los altos Están sobresaturando Si nos damos cuenta Aquí Tenemos una Pequeña saturación De rojo Y una pequeña Saturación De verde En cambio En el azul No hay absolutamente Nada Para esta razón Yo voy a bajar Niveles De rojos Y de verdes Entonces Me ubicaré En esta posición Y en vez de 256 Le voy a dar Un valor 240 El nivel De rojo Descendió ¿Ok? Y aquí Me voy a dar Un valor Al verde También Utilizando La parte De arriba Voy a darle 250 Igual Para que el valor De verde Baje Perdón 240 Si se dan cuenta Ha bajado Pero a este verde Le falta un poco más Entonces Le voy a dar 235 Ahora si Lo voy a tener Casi Nivelado Al 235 ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Bien Entonces En el azul No tengo problemas No tengo saturación Pero tengo un problema De los negros En los tres colores Para esa razón Lo que voy a hacer Es subirle El valor De los negros Para que lleguen A 16 Entonces Le voy a dar acá 16 ¿Eh? Aquí también Haciendo clic En la parte de abajo Le daré 16 Y aquí Haciendo clic En la parte de abajo Le daré Valor 16 ¿Para qué razón? Para que todos Los negros Estén por encima De este De este Rango De 16 Y no tenga Saturación De negros ¿Qué es lo que pasa Automáticamente Hecho esta corrección Básica? Lo que pasa Es que no tengo Valores preestablecidos De medios Y si se dan cuenta Los medios Tienen un problema En el azul Tengo muchos medios En azul Es por la cantidad De espacio Que tengo del cielo Dentro de la imagen ¿Ok? En este caso Lo único que podría hacer Es bajarle Desde el medio Hago un clic Al medio En el azul Y le bajo Unos valores Pequeños Para tener Muy pareja La imagen Y en los rojos Subirle un poco A los medios Esto ya es al ojo El verde también Y ahí automáticamente Voy a tener Valores similares ¿Qué he hecho? La corrección De color básica La he empezado Haciendo Con los altos Luego los Oscuros Y al final Los medios Esa es la forma Correcta Para hacer la corrección De color Básica Yo ya lo tengo ahí Este es mi Video original Esta es la forma De corregirlo Voy a presionar Este botón Para ver las dos opciones ¿Ven? Pero pareciera Que esto está Con un color bonito Y este un color Muy Desagradable ¿Verdad? Pero este Tiene un color Nivelado En los tres colores Y este no tiene Un color nivelado En los tres colores Hay que tener Eso en consideración Bien ¿Cómo nos vamos A dar cuenta De esto? Cuando me voy A la toma anterior Si me doy cuenta En esta toma Donde aparece El cantante Tengo el color rojo Sobre expuesto Y los colores Verde y azul Por debajo De lo normal Para esta razón Voy a corregir Primero los altos Para que no haya Saturación De rojos Y le voy A bajar A 250 ¿Ven? Le bajé El valor A 250 En los verdes No tengo Saturación En los altos Ni los negros Tampoco tengo Saturación Pero si tengo Que corregir Los medios Tanto del verde Como del azul Entonces al verde Le voy a subir Los medios No mucho Y al azul También Esta es la Corrección De color Adecuada Para este Para este Entonces aquí Solamente le aumentaría La saturación ¿Ven? Y toda la saturación Sería Pareja ¿Se dan cuenta? Si se dan cuenta Yo al subir La saturación De color Tengo que no pierdo El rostro De la persona No pierdo El rostro El color De fondo Y los colores De La ropa Del personaje Por ahí Salvo pequeñas Correcciones Que hay que hacer Pero si yo no tuviera Esta corrección De color La sobresaturación Haría la Sobre exposición Del rostro En un color Medio Amarillento Y es lo que Yo no deseo Este es chicos Una forma De hacer Corrección De color Básica Y primordial Dentro de Creo que es un poco Más Un poco más Medios Más o menos Por ahí Para tener Una corrección De color Primordial Y básica Del software De color Más o menos Gracias.